yo conocí el centro de ayuda universal por medio de la televisión en uno de estos días de que yo me sentía tan mal que no podía dormir que tenía insomnio por lo mismo también de mi enfermedad fue cuando yo vi el programa y vi un testimonio también parecido al mío entonces eso fue lo que me llamó la atención y entonces yo dije pues si a esta persona dios la sanó creo que a mí también me va a sanar el primer día que llegué al centro de ayuda universal para mí fue una experiencia pues agradable porque yo al entrar inmediatamente yo sentí una paz y me sentí me sentí bien me sentí bien ya al transcurso de que estuvo la reunión este que estuvo la predica y todo este yo me sentí muy bien y empecé a sentirme cada vez mejor porque llegué como si estuviera cargando algo en mis hombros algo pesado y poco a poco sentí que me fui quedando como que sin ese peso lo que yo sí recuerdo también fue de que lloré mucho mucho lloré y eso como que me liberó también y yo cuando salí de la reunión pues salí muy diferente y me sentí pues muy a gusto y con el deseo de volver empezó la campaña de israel entonces este yo tomé la decisión de participar este mande mis peticiones a tierra santa y pues recibir la respuesta recibí la respuesta dios me ha bendecido mucho este mi familia ha sido muy bendecida hemos conquistado un carro cero kilómetros un terreno una casa nueva que es la casa que nosotros deseamos pues aquella enfermedad que estuve yo padeciendo que que era que era una calacia esofágica que fue lo que me diagnosticó el médico pues fui totalmente que está nada porque pues antes no podía ni ni tomar agua verdad por este problema que tenía pero ahora pues puedo comer lo que yo quiera y mi familia pues está feliz está contenta porque ahora también tenemos el auto y podemos movernos para donde queramos porque pues antes tenemos que viajar en autobús o andar pagando taxi para poder viajar y pues ahora pues ya tenemos la facilidad de que tenemos nuestro propio auto y todos los problemas espirituales que yo tenía pues se terminaron porque ya no escucho ruidos ya no veo sombras todo eso se terminó ya no siento temor ni estoy depresiva pues para mí la campaña de israel es una oportunidad que tiene uno para poder hacer las peticiones que uno uno quiere en su vida verdad y y dios responde dios responde porque yo lo he hecho participado y sé que dios responde solamente hay que utilizar nuestra fe y no tener dudas pues yo invito a todas las personas que se animen a participar en la campaña de israel en el monte sin ahí porque es muy importante que ustedes crean y van a ver que dios les responde también los invito a todas esas personas que están sufriendo que se acerquen al centro de ayuda universal no se les cobra absolutamente nada toda todo es gratuito aquí no se les va a cobrar nada y solamente es que ustedes tomen la decisión asuman su fe y se acerquen y van a ver las bendiciones enormes que dios tiene para ustedes así como dios ha bendecido mi vida también su vida puede ser bendecida muy buenas noches los amigos la hoguera santa de israel es de verdad un par de aguas en la vida de aquel que cree cuando uno cree en las promesas de deus cuando uno se vuelve a deus assume una fe viva verdadera no una fe sentimental una fe emocional emotiva fé no tiene nada que ver con los sentidos naturales con lo que uno siente con lo que uno ve fé es certeza 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 de lo que se espera convicción de lo que no se ve todos los eros de la fe del pasado que conquistaron que hicieron la diferencia en sus épocas conquistaron porque creyeron en las promesas de deus primero ellos han creído para que después pudieran ver la manifestación de deus en sus vidas la señora irene ya estaba como una muerte en vida estaba en la vida estaba en la vida estaba en la vida estaba en un pozo depresivo enferma desalciada la economía se vivía en la barro no le faltaban problemas era una muerte en vida como diría pero cuando ella se aferró a las promesas de deus participó de esta campanha de la fe deus le sanó deus hizo el milagro deus le cambió rotundamente la vida amiga mi amigo mío es el poder de la fe nosotros nunca podemos dudar de las promesas de deus cuando el señor jesús fue al sepulcro de lázaro para resucitarlo marta la hermana de lo muerto dijo el señor y a dejá jes de cuatro días el muerto y jesús le dijo marta no te dicho que si crees verás la gloria de deus y en aquel momento ella creyó y jesús dijo lázaro ven fuera y aquel que estaba muerto ressuscitó amiga mi amigo mío que sabes usted usted en una situación semejante esté como un muerto en vida todo está fracassado la economía por los suelos la salud fracassada destruída todo le va mal usted no logra avanzar en la vida pero si usted cree usted verá la gloria de deus usted verá el poder de deus manifestarse en su vida en esta hoguera santa del monte sino ahí que estaremos realizando desde el día 11 de december del 11 al 18 de december en todos los centros de ayuda universal estoy seguro que su vida va a cambiar no lo duda no de lugar a dudas no de lugar a pensamientos negativos no de lugar a la malicia porque es su oportunidad de cambiar no va a faltar en este momento quien se acerca a usted traje una palabra negativa una palabra de duda porque sucede mucho eso verdad pastor noel en épocas de campana de israel cuando la persona ella está delante de una gran oportunidad de cambiar de vida no faltan personas usadas por el diablo para atrair palabras de dudas palabras negativas para impedir que la persona manifieste la fe y conquista el milagro que tanto necesita y en ese momento pues uno tiene que rechazar esas palabras de dudas de fracaso no importa de quien vengan si viene de un amigo si vienen de un familiar si vienen de una persona ajena al centro de ayuda universal no importa usted debe ignorar y usted debe escuchar la voz de dios creer solamente confiar solamente que dios le va a responder que dios va a cambiar su vida que dios va a bendecir su vida hasta porque si esto sucede con una persona señor obispo pues entonces es una señal de que dios tiene algo preparado para ella y el mal hace de todo justamente para impedir que eso suceda uno tiene que estar muy atento porque toda palabra que genera duda miedo incertidumbre en uno esta palabra no viene de de deus porque la palabra de de deus es la palabra de certeza la palabra de fe que da fe da vida que levanta al caído incluso uno tiene que estar atento que a veces uno escucha palabras de dudas en su casa en su local de trabajo a veces dentro de la propia iglesia uno escucha palabras de dudas porque el diablo usa cuando la persona ella es muy emotiva muy sentimental satanás entra con facilidad para usarla para intentar impedir que otras personas sean bendecidas me acuerdo incluso cuando jesus anunció a los discípulos que era necesitario ir a jerusalén y sufrir ser crucificado pedro pedro que era un apóstol de marino usted era un apóstol de cristo el fue usado por satanás y comenzó a reconvenir a jesus diciendo no señor de ninguna manera esto te acontesca tengo compasión de ti y jesus ya de inmediato reconoció que no era pedro era satanás usando a pedro inspirando a pedro para intentar impedirlo de hacer sacrificio y jesus le dijo quita te de delante de mi satanás me eres tropezo porque no pones la mira en las cosas de deus sino en las cosas de los hombres jesus de inmediato repreendeu al demónio que estaba usando a pedro y eso lo que usted tiene que hacer reprenda este demónio reprenda el espíritu negativo el espíritu de duda aquel espíritu que trae palabras para intentar impedirlo de conquistar la bendición de deus para su vida siga en la fe persevere en la fe no retroceda porque usted va a conquistar la victoria usted que participa en el centro de ayuda universal ahí en veracruz en león guadalajara tijuana mexicale en cancún y acapulco estamos en toda la república mexicana y es una oportunidad para que todos logren la realización de sus sueños porque la hoguera santa del monte sin ahí es la oportunidad para que los sueños se realicen como el sueño aquí de la señora irene que de verdad era una muerte en vida verdad señora irene sí así es buenas noches jonathan buenas noches buenas noches usted encontró incluso trabajos de brujería si así fue ahí encontraba animales muertos huesos tierra muchas cosas encontraba y tiradas obispo y a raíz de estas brujerías estas cosas que encontró que usted se enfermó sí 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 ya a raíz de todo eso me enferme yo y pues este yo ya estaba desahuciada ya los médicos me habían dicho que ya no tenía yo remedio no me podían tampoco operar ni nada no no porque me dijo el médico sabe que dijo este pues si la opero dice tiene un 2 por ciento de posibilidades de que salga viva dice así que pues mejor se queda así y yo le digo bueno pues sí bueno yo dije sí pero yo sí me sentí de inmediato deprimida yo sentí que ya era el fin yo dije pues ya nada más esperaré a que me muera porque dije pues si ya no tengo remedio ya me desahuciaron ya no sé y entonces enfermedad muy grave como se llamaba la enfermedad a calacia esofágica a calacia a calacia esofágica sí que provoca eso pues mire esa esa enfermedad va provocando ahora sí que una en una muerte muy lenta porque al grado de que uno no puede tomar ni siquiera líquidos pues este se cierra se cierra el esófago se cierra está únicamente nada más abierto como la puntita de un lápiz y pues por ahí es imposible que que pase ni el líquido entonces no comía nada no no podía comer no podía comer nada y entonces pues fui perdiendo peso estaba estaba yo bastante débil y me sentía ya muy mal muy mal que estaba yo deprimida y pues hubo ocasiones que si yo pensé verdad ojalá que mejor ya ya no amaneciera ojalá que ya me muriera porque pues nada más estado estoy dando yo pues yo yo pensaba que yo les daba problemas a mi familia mi esposo a mis hijos yo decía porque ellos me están viendo como yo me estoy muriendo poco a poco y yo los veía también a ellos muy deprimidos los veía mal yo los veía muy mal a ellos también y usted ya no quería más y yo ya no quería más vivir tampoco porque pues me sentía muy débil y yo pensaba que que ya si yo me moría pues ya a lo mejor ellos iban a tener una mejor vida era mi pensamiento pero pues luego si mi esposo me decía también que es una carga y es un peso para la familia para la pareja para los hijos y ya prefieren morirse sí así es así es obispo así yo pensaba así pensaba yo en esos momentos y jonathan cómo se como se sentía ahí delante de este cuadro tan difícil porque los médicos no dieron ninguna esperanza para su mamá no pues yo me sentía muy mal porque dije pues puede llegar en un momento en que ya no ve a mi mamá que se va a morir y todo sentía que ella nos decía que ya para nosotros era una carga que ellas quería un día amanecer muerta que porque para nosotros nada más era un peso que nos estaba estorbando para nosotros y así nos sentíamos muy mal y con todo eso la economía también se vino abajo se comenzó a perder todo así es para intentar salir adelante sí sí así es perdimos todo lo que lo que habíamos logrado verdad antes ahí tenía yo algunos negocios pero pues todo se vino abajo todo todo perdimos a punto de no tener para comer sí a punto de no tener para comer de no poder pagar yo este la escuela de mis hijos y pues yo sí me sentía muy deprimida porque ellos me pedían y yo no no tenía no sabía cómo cómo hacer para para darle lo que ellos me pedían a pesar de que pues este mi esposo trabajaba y trabajaba pues el dinero no rendía tampoco no rendía él siempre ha estado al pendiente y y siempre trabajando y pero haga de cuenta que me daba el dinero y se iba como agua de las manos y fue cuando todo parecía perdido sí que usted en una noche de desesperación de angustia usted escuchó una palabra de fe sí de vida así es sí yo estaba que no podía dormir y y entonces prendí la televisión y entonces vi que estaban pasando un testimonio me llamó la atención y estuve estuve ahí viendo que me sentía muy mal de todos me quedé viendo y entonces pues me llamó la atención y como que llegó pues una esperanza para mí porque pensé yo si a esta persona que está dando su testimonio este dios la ayudó y la sacó adelante creo que a mí también me puede me puede pues también sacar no de esto que estoy sufriendo si yo no dudé no dudé y y pues acudí verdad acudí al centro de de ayuda y y pues sí sí este inmediatamente yo desde el momento que yo llegué ahí yo me sentí muy a gusto sentí una paz una tranquilidad y pues ya a partir de ahí yo dije de aquí soy yo ya no ya no voy a salirme de aquí yo aquí aquí me quedo pero no fue en ese primer día no todos los problemas no claro que no 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 se sintió paz se sintió mejor me nació una esperanza la fe pero usted fue constante la fe pero se veró yo perseveré si así es porque pues muchas personas piensan verdad que es inmediatamente y no es así uno tiene que perseverar para poder pues lograr ese milagro porque yo este yo iba y y no dejaba de ir yo si algún día aunque estuviera lloviendo como fuera estuviera y yo me sentía bien mal yo de todos menos así me iba no había tiempo malo no no para mí no había tiempo malo yo me iba con lluvias sin lluvias si me estuviera yo sí enferma debilitada usted iba con mucho esfuerzo pero usted iba a hacer su tratamiento espiritual sí yo yo me iba y a pesar de que pues tenía que estar viajando en autobús y todo yo yo me iba porque pues yo tenía esa fe y esa esperanza de que mi vida iba a cambiar y por eso yo no yo no dejaba de ir yo no dejaba y perseveré y perseveré y pues digo mire las bendiciones han llegado este principalmente pues ya mi salud verdad que que ya cuando volví a ir a tratamiento y el médico me dijo pues que ya ya estaba bien y que me iba a dar de alta ya y yo este seguro de si me curé si me curé a pesar de que le digo que me dijeron que ya estaba desahuciada que ya ya no tenía remedio yo para poder comer este tenía que ir este cada mes o cada 15 días a mis tratamientos que me hacían dilataciones para poder abrir ahí mi esófago y que pudiera comer para alimentarse entonces hacer un dilatamiento para poder ingerir alimentos sí así es sí porque pues no le digo no podía yo ni pasar este ni el líquido pero y ahora ya no ya ya tampoco ya no volví a que me hicieran esos tratamientos que pues eran muy dolorosos también pero ahora como normal no y ahora como normal ya de como de todo ya me siento bien sí 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 así es un milagro muy grande y que es lo que usted hizo para que se curara de esta enfermedad que es lo que ha sido clave para eso pues yo creo que fue mi fe mi fue mi constancia mi perseverancia porque le digo yo estuviera como estuviera el tiempo para mí no había tiempo malo yo me iba yo me iba y decía no es que no puedo faltar no puedo faltar y yo estaba ahí constante 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 y yo creo que eso eso fue eso es más bien la clave obispo es la fe la perseverancia la constancia de que uno este pueda lograr lo que uno lo que uno está pidiendo verdad por ejemplo para las dificultades para los problemas para las circunstancias no escuchó las palabras negativas no las palabras de duda de muerte no usted recibió usted se aferró a las promesas de de deus sí así fue yo me aferré yo me aferré y yo decía no no sé cómo le le vaya a ser porque había veces también que no tenía yo ni para para ir allá al centro de ayuda y ni para atrás no no tenía a veces ni para el transporte y yo decía no pues a ver cómo le hago y yo decía señor tú me vas a dar las condiciones y se me daban las condiciones y por eso yo más creía yo más creía y más me aferraba porque yo dije no pues es que este todo lo que yo pido Dios me lo concede y yo voy a seguir ahí y una pregunta la vida cambió claro que sí cambió todo cambió no apenas se curó usted también pudo salir adelante así es prosperó hemos prosperado sí usted participó de la hoguera santa de Israel sí para que pudiera levantarse para que pudiera salir adelante sí así es sí participe mandé mis peticiones y pues dios me me ha contestado me ha contestado a todos mis a todas mis peticiones a todo lo que yo he pedido dios siempre me ha contestado y usted que no tiene ni para transporte no tenía para comer estaba enferma con la vida destruída usted se curó usted conquistó su auto nuevo un auto nuevo cero kilómetros cero kilómetros ¿verdad? sí sí usted conquistó su terreno sí su casa propia sí está el auto que la señora conquistó nuevo bonito para quien dependía de camión ¿no? sí para quien a veces no tiene ni para pagar el camión hoy tiene su auto nuevo así es una vida cómoda sí transformó completamente la vida sí se transformó por completo nuestra vida sí ahora puras bendiciones y felices estamos felices felices así que la campaña de Israel la hoguera santa ha sido un parteaguas en su vida sí así es es un parteaguas en la vida de uno porque si uno cree esa es esa es la como le digo ese ahora sí que el secreto ¿no? de que de que uno crea y tenga esa fe amén sabe amiga mía amigo mío si usted cree usted verá el poder de deus manifestarse en su vida este domingo estaremos a las 9.30 de la mañana en Itacubaya en la Ciudad de México en la Avenida Revolución 253 en la Colonia Itacubaya donde era el cinema ralisco determinando su sanidad a un que usted haya sido desalciado por los médicos no importa no importa el diagnóstico que usted haya recibido usted puede haber sido desalciado si usted cree por la fe usted puede curarse usted puede liberarse usted puede cambiar de vida deus quiere hacer el milagro vamos a tocar en el manto sagrado este domingo 9.30 de la mañana y estaremos uniendo a todos los días con el aceite del Sinaí este aceite con la salsa del Sinaí que es un aceite consagrado y aún estamos consagrando todos los días en el monte usted va a recibir la unción en sus manos con este aceite para que donde usted ponga su mano sea bendecido sea prosperado para que las puertas sean abiertas vamos a estar pastor noé este domingo haciendo esta gran consagración para los días mis además de tocar en el manto no vamos a hacer la consagración y recibir los nombres las fotografías de los días mis para llevar a Betel porque fue en Betel donde Jacob y eso su voto con deus fue en Betel que todo comenzó cuando comenzó su ascenso su progreso su prosperidad un cambio de vida porque hasta llegar a Betel Jacob era un derrotado, un fracassado huía de su hermano que le quería matar pero cuando hizo este voto con deus en Betel y se tornó diezmista fiel deus le cambió completamente la vida y a través de la fe dios también va a cambiar la vida de todos aquellos que han sido fiel a dios en su diezmo que tienen un pacto un compromiso con dios yo le aconsejo que usted venga a nuestro santuario mayor venga de cualquier parte de la ciudad de méxico del estado de méxico para que usted reciba la consagración con este aceite con la zarza del monte sin ahí para que dios le abra puertas para que dios le abra caminos para que dios bendiga y prospere el trabajo de sus manos este domingo nueve treinta de la mañana además estaremos tocando en el manto sagrado para la sanidad física y espiritual en la avenida revolución doscientos cincuenta y tres de la colonia tacubaya y usted podrá participar donde esté más cerca de su casa en León, Guadalajara, en Cancún, en Acapulco, en Puebla, en Morelia usted puede participar en Chihuahua, también en Celaya estamos en toda la República Mexicana usted puede marcar ahora en el 5574-3266 5574-3266 procure darse la oportunidad no acepte más las palabras de dudas no acepte las palabras negativas crea en este deus vivo porque usted vencerás como está escrito aquí en la palabra de deus que el que duda es semerrante a la onda del mar que es arrastrada por el vento de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el que duda no puede conquistar nada es como la onda del mar, no? es arrastrada de un lado para otro es dominada por el vento ¿cuánta gente es arrastrada? por las palabras de dudas las palabras negativas a veces la persona viene a la iglesia recibe una palabra de fe ella sale motivada ella sale creciendo que va a vencer que va a conquistar y después de pronto encuentra algo negativo algo endemoniado mismo y le trae una palabra negativa y la fe se viene abajo y de esta manera uno nunca conquista nada ¿verdad? porque de esta manera no hay estabilidad estabilidad emocional estabilidad económica en la familia porque todo le sale mal justamente porque usted se deja llevar por el ambiente usted se deja llevar por la situación pero si usted es un hombre determinado una mujer determinada yo voy a buscar a Dios yo voy a luchar yo voy a vencer yo voy a ser fiel a Dios pues entonces no habrá nada y nadie que le impida de salir adelante y la familia participa en Celaya, ¿verdad? sí, sí, obispo ahí en Celaya ¿sabe la dirección ahí en Celaya? sí, es Boulevard Adolfo López Mateos 506 546, ¿no? 546, sí, perdón sí, ahí a tres locales de FAMSA en la zona centro, ¿no? zona centro la avenida Boulevard Adolfo López Mateos 546 en la zona centro los amigos pueden participar también en Celaya este domingo a las 9.30 de la mañana toque en el manto sagrado usted se va a liberar su vida va a cambiar en el nombre de Jesús una gran oportunidad una oportunidad preciosa para que usted conquiste un cambio de vida conquiste la prosperidad el éxito para que las puertas sean abiertas para usted participe vamos a una pequeña pausa y ya regresamos ¿y usted tocó en el manto también? sí, sí ¿qué cambió su vida? yo estaba enferma de biomas de quistes me dio parálisis facial y estaba muy depresiva muy depresiva no tenía ganas de vivir y tocando el manto y tocando el manto fui liberada de él ¿se curó de todo? sí, me curé de todo ¿tiene nada más? no, yo no tengo nada más gracias a Dios ¿cuál es su nombre? Margarita ¿y usted qué problema tenía? este, lo que pasa es que mi mamá es del estado de Chiapas ella la trajeron al hospital porque estaba mal del corazón el médico le dijo que le iba a abrir el huacán para que pudiera operarla entonces yo estuve en urgencias y yo le pedía mucho a Dios para que ella no fuera operada para que Dios lo curara Dios operara en ella y gracias a Dios mi mamá se curó ¿se curó? sí ¿se vino tocar en el manto por ella? ¿usó la fotografía? ¿tocó en el manto? así es sí y se curó mi mamá gracias a Dios ¿tiene nada ahora? no, porque ya estuvimos checando con el médico y dice que no tiene nada amén, gracias a Dios, amén ¿cuál es su nombre? mi nombre es Marisela de la Cruz ¿qué es lo que cambió en su vida tocando en el manto? bueno, cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia traía varios problemas muy graves el más grave de ellas es que mi hija estaba muy enferma y los médicos me la desahuciaron pues tenía varias enfermedades tenía una anemia muy avanzada un mal en los riñones en los intestinos tenía un mal en el corazón estaba muy, muy enferma entonces en una de esas madrugadas que yo llegaba del hospital vi el programa de televisión y decidimos venir bueno, ya no teníamos pues otra opción entonces decidimos venir y tocando en el manto consagrado con mucha fe yo traía a la niña traía la foto de la niña yo también tenía muchos problemas tenía insomnio tenía depresión estaba muy enferma de una úlcera gástrica así horrible entonces pues poniendo en práctica aquí todo lo que nos enseñan ustedes en el diezmo ser fiel diezmista yo vi como las cosas empezaron a cambiar y luego bueno en el clamor de la justicia porque para mí era una injusticia ver a mi hija muy enferma que se estaba muriendo era una injusticia muy fuerte entonces participando también en la campaña de la justicia mi hija fue sanada ella está completamente bien al año se le hicieron todos los estudios ya no salió nada ella está completamente sana ya no nos hemos parado por ningún consultorio médico desde que nosotros estamos aquí en la iglesia universal cambió todo sí cambió todo realmente usted salió de la depresión también sí estamos completamente sanas las dos completamente sanos no tenemos bueno ni siquiera un dolor de cabeza estamos completamente bien gracias a Dios Dios le dio nueva vida sí así es completamente domingo domingo del poderoso nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra Jesús Jesús el nombre que le dará la victoria sobre todos sus problemas no importa si son económicos, familiares, físicos o espirituales el nombre de Jesús tiene la potestad y autoridad para hacer todas las cosas nuevas además toque en el manto de Jesús use su fe y sea libre de todo mal, vicio o enfermedad este domingo a las 9.30 de la mañana en el Centro de Ayuda Universal Avenida Revolución 253 Colonia Tacubaya ante Cine Jalisco domingo del poderoso nombre de Jesús participe este será un domingo muy especial porque además vamos a estar consagrando a todos los días mistas vamos a llevar los nombres y la fotografía de los días mistas a Betel hoy estaremos clamando a Dios para que Dios le prospere para que Dios abra las puertas que están cerradas para que usted nunca más viva de prestado porque está escrito está escrito en la Palabra de Dios que habrá una diferencia tiene que haber una diferencia entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no le sirven este domingo usted verá la diferencia porque las puertas se abrirán Dios le abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde en su vida en el nombre de Jesús usted podrá participar también en Veracruz en la avenida Dias Mirón 941 en Veracruz Dias Mirón 941 en la Colonia Centro en nuestra linda Catedral en Veracruz Dias Mirón 941 en la Colonia Centro Bueno, vamos a hablar aquí entonces con Jazmín que también tiene una historia muy bonita de superación porque sufrió mucho con un problema que su hijo tuvo, ¿verdad? Jazmín, buenas noches Así es señor obispo, buenas noches Su hijo tuvo una crisis de epilepsia, ¿no? Una corrupción, ¿verdad? Así es señor obispo Cuando él tiene un año de edad a él lo diagnostican epiléptico a raíz de eso pues obviamente su vida cambió total, totalmente porque él ya no era un niño normal Él todo el tiempo estaba con estas crisis hasta que lo llevaron a una mayor donde pues él tuvo muerte cerebral y estado cuadrapléjico Tuvo, a ver, tuvo muerte cerebral Así es señor obispo Y quedó en estado... Cuadrapléjico Cuadrapléjico Los médicos nos decían que él vivía porque su corazón latía pero él ya estaba prácticamente muerto y todas sus extremidades estaban pues anormales porque él quedó cuadrapléjico quiere decir que no tiene movilidad desde los pies a la cabeza ¿Cómo quedó su cuerpo en aquel momento? Él tenía los ojos para atrás, la cabeza totalmente erguida los brazos, las manos, los pies, así, todo así ¿Todo así? ¿Enriquecido? Enriquecido, rígido completamente No se podía mover Cuando estuvo hospitalizado pues los médicos nos decían que era mejor que él muriera El 90% era de que él falleciera y el 10% de que viviera pero que viviera con una vida artificial Si viviera iba a quedar con muchas secuelas Con todas las secuelas A lo mejor me faltó oxígeno en el cerebro, alguna cosa, ¿no? Así es, cuando ellos me decían que una convulsión es como cuando hay un cortocircuito en un aparato electrónico que explota y obviamente pues queda inservible que es lo que hace una convulsión en el cerebro porque se mueren las neuronas Y que es lo que usted hizo para que usted pudiera revertir este cuadro y conquistar la sanidad de su hijo porque él está aquí, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Es él mismo, ¿no? Él está aquí Hoy tenía 11 años Hoy tenía 11 años de vida Tenía un año cuando tuvo esta convulsión muy severa era muy pequeño Estaba desahuciado ¿Qué es lo que usted hizo en este momento de desesperación para que pudiera salvar la vida de su hijo? En ese momento mis papás ya participaban de la iglesia y ellos habían participado en una campaña de Israel y habían recibido aceite consagrado A pesar de que los médicos nos habían desahuciado al niño ellos me dijeron que no, que la última palabra la tenía Dios Así que sus papás participaron de la campaña de Israel por él para que él se curara y él recibió el aceite santo Recibieron aceite consagrado y ellos me dijeron que lo ungiera en todas sus extremidades y el milagro aconteció, señor obispo, porque a los 20 minutos de que yo lo había ungido completamente el doctor habló para nosotros que fuéramos a ver al niño porque había reaccionado y querían ver si nos reconocía si él empezaba a hablar porque pues obviamente ellos ya lo habían desahuciado y sí, el milagro aconteció ¿Y le reconoció? Empezó a llorar Estaba ya muy desgastado porque ya tenía 15 días en ese estado obviamente perdió mucho peso porque él estaba, tenía 24 medicamentos estaba canalizado de ambas manos, de los pies y tenía sonda y tenía sonda él ya la sonda lo único que se crecía era sangre porque pues obviamente él no tenía alimentación pero sí, él se levantó y nos reconoció Dios hizo un milagro Dios verdaderamente hizo un milagro Es decir, sus padres hicieron la campaña de Israel por él para que se curara y le dieron el aceite consagrado, el aceite ungido que recibió en la iglesia y usted llevó al hospital y lo untó con aceite Sí, señor obispo Yo lo ungí yo entré al hospital porque ni siquiera nos permitían entrar pero hubo la posibilidad yo entré, lo ungí yo lo ungí con toda la fe y sí, Dios me contestó ¿Y está completamente sano? ¿Nunca más estuvo con usted? No, señor obispo Él está completamente sanado ¿Y no quedó ninguna secuela? No, no tiene ninguna secuela no toma ningún medicamento porque él ya estaba... ya habían determinado los médicos a que él tenía que tomar un medicamento de por vida que únicamente él iba a controlar las crisis pero eso no quería decir que él iba a ser curado porque me decían la epilepsia usted debe de saber que es una enfermedad tratable pero no curable Pero nunca más tuvo las convociones No Nunca más tuvo desmás, nada No, hoy en día él hace una vida normal es un niño normal Estudia Estudia y quien lo ve ni siquiera percataría que él tuvo... ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuál es tu nombre? José Yael ¿José? ¿Estudias? Sí ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Juega, todo Sí Él hace una vida normal ¿Verdad? sinceramente, señor obispo yo a partir de que... de que Dios hace esta obra en la vida de mi hijo yo... mis padres ya llevaban tiempo invitándome y pues a veces uno da malos oídos y no quiere creer hasta que uno toca a fondo yo creo que este fue para mí el fondo que yo tuve que tocar para saber que yo necesitaba de Dios y yo llegué a la iglesia sin nada, sin trabajo, con enfermedades, con depresión, sin dinero hoy mi vida ha cambiado completamente, soy diezmista, he perseverado, no falto a los servicios tengo una vida próspera, mi economía está estable, en la salud estamos bien en mi persona pues Dios me ha dado sabiduría, me ha dado dirección lo que hoy emprendo siempre tiene un éxito no es de la noche para la mañana, no es de un día para otro pero usted a través de la fe conquistó un cambio rotundo de vida que hoy tiene su casa propia así es señor obispo que antes no tenía nada, ni trabajo tenía yo no tenía trabajo, aún siendo profesionista yo no tenía trabajo y tampoco podía trabajar por la situación de mi hijo, o lo cuidaba o trabajaba entonces esa enfermedad a mí me detenía a muchas cosas porque él en cualquier momento podría tener una crisis y teníamos que estar al pendiente de él pero pues hoy en día eso completamente ya no existe y ahora pues nuestra vida es totalmente diferente así que hoy tiene su casa propia, tiene su auto también sí, así es señor obispo la economía está bendecida por Dios, no le falta nada, no hay carencias más son las imágenes de la casa, ¿verdad? sí, son las imágenes de la casa la casa que conquistó mi hijo y pastor Noé de no tener nada los papás invitaban, venga, venga, no quería, estaba dura, renuente pero cuando sucedió el tema del niño, él buscó, se acercó, él se curó y ella conquistó ahí su carro nuevo, que podemos ver en las imágenes, bonito hoy tiene su casa propia, una vida completamente transformada porque ella se aferró a Dios y comenzó a obedecer, a poner por obra la palabra de Dios en cuanto ella luchaba con su propia fuerza, con su propia sabiduría confiando en su profesión, pues no pasaba nada, no sucedía nada porque necesitamos de la dirección de Dios, necesitamos de la bendición de Dios de repente usted también es una persona un poco renuente porque usted confía en la fuerza de su brazo, pero usted está sufriendo, usted está enfermo usted está con muchos problemas económicos, con muchos problemas familiares si usted también abre su corazón, reconoce que necesita de ayuda Dios no solamente le sanará, le liberará, sino que también le dará las condiciones, señor obispo para que esta persona tenga una vida mejor y pueda ofrecer algo mejor a todos sus hijos usted, amigo mío, amigo mío, usted puede a través de la fe conquistar todo cuando uno cree, no hay límites, no hay barreras, no hay imposibles lo que usted necesita hacer es vencer las dudas, vencer el miedo, la incertidumbre mucha gente, pastor Noel usted sabe bien como es, hay mucha gente que vive aferrada a sus tradiciones, sus costumbres, vive una fe muy emotiva, muy emocional cuando la persona necesita buscar algo que resuelva, que funcione porque hay personas que durante años, quizás toda la vida, sigue haciendo lo mismo mientras uno haga lo mismo, va tener los mismos resultados es cuando uno hace algo distinto, diferente, que va tener resultados diferentes uno tiene que usar la inteligencia, yo no puedo seguir siempre haciendo lo mismo porque va tener el mismo resultado, tiene que hacer algo diferente para que obtenga un resultado diferente por supuesto, y es ahí donde nosotros vemos exactamente el poder de Dios abriendo puertas, abriendo caminos, tal vez usted señor, señora, vive en un lugar aferrado con alguien que le hace una limpia, con alguien que le lee las manos que le echa las cartas, que limpia su casa con un huevo, con rama de pirul, etcétera yo vengo de una familia muy religiosa, mi familia era así, mi madre nos llevaba a todos señor obispo, ¿usted va a limpiar también? sí, sí, mi madre nos llevaba, éramos todos pequeños, mi madre ¿le pasaba huevo? el huevo, la rama de pirul, ¿en serio? ¿en serio? así es obispo, el huevo, le pasaba huevo en el cuerpo sí, sí, en todo el cuerpo, la rama de pirul, de todo, de todo y la familia no cambiaba, había más enfermedades, había más miseria, mi padre era más alcohólico llegaba borracho, golpeaba a mi madre, golpeaba a mis hermanos, era un infierno pero cuando nosotros aprendimos a usar la fe, cuando nosotros conocimos a este Dios vivo señor obispo, fue ahí que nuestra vida cambió, mi familia se sanó, mi padre se liberó yo salí de los vicios y la vida fue totalmente restaurada y como Dios restauró la vida de Noé, que hoy es un hombre de Dios, hoy ayuda a las personas está aquí dando su testimonio, como la señora también, son muchas historias, son muchos testimonios eso no es un cuento, no es nada inventado, son personas reales, no son atores que están aquí atrices que vienen, que hablan representando, no es una simulación, es un hecho pero desafortunadamente hay mucha gente incrédula, mucha gente incrédula, mucha gente que duda mucha gente que no se da la oportunidad, apegada a sus costumbres, busca a Dios, amiga mi, que es lo que usted va a esperar, que empeore las cosas, que no haya más una solución va a esperar tocar fondo, perder todo, viviendo la miséria, usted puede restaurar su matrimonio usted puede restaurar su economía, su salud, usted puede curarse, através de la fe, todo es posible y este viernes, pastor Noé, este viernes estaremos regalando a todos este panuelo consagrado diferente de los otros, porque este vino de Israel está morrado con agua del río Jordán este fue importado vino de Israel con agua del río Jordán y la gente va a poner sobre la enfermedad va a limpiarse, va a purificarse, porque Naman, que era un hombre leproso, se purificó de la lepra cuando él usó agua del río Jordán y la gente va a lavarse, va a limpiarse con este panuelo con agua del río Jordán Naman creyó y él fue sanado de esa lepra, tal vez usted diga, pero yo no estoy leproso, físicamente no, claro que sí pero espiritualmente señor, señora, con todo respeto, tal vez usted está peor que un leproso problemas en la familia, problemas económicos, el negocio no prospera, la gente que le debe no le paga la gente le roba, la gente le engaña, la gente saca provecho de su necesidad usted es una persona que ya perdió absolutamente todo, venga este viernes, esté con nosotros este viernes en nuestro santuario mayor, principalmente a las 7.30 de la noche, va a ser una noche de fe, de poder, de liberación para que todo lo malo desaparezca de su vida y usted va a llevar esta toallita húmeda con el agua bendita del río Jordán para que usted sea purificado de todos los males viernes, 7.30 de la noche, en la avenida Revolución 253 de la colonia Tacubaya como un amán fue purificado de la lepra, usted será purificado yo le espero, este viernes, 7.30 de la noche, serán viernes de poder, de milagros de manifestación del poder de Dios, vamos a quebrar toda maldición que esté en su vida usted sabe que la epilepsia es un malo espiritual causado por un espíritu maligno la epilepsia, las convulsiones, la depresión, el insomnio, el nerviosismo, todos son síntomas de problemas espirituales y vamos a cortar esta maldición y esta persona será libre de este malo y va a empezar una nueva vida sin duda, sin duda, señor, señora, si usted está con uno de estos problemas, venga, traiga a su pareja, traiga a su hijo, traiga a aquel familiar que está enfermo o si es un familiar que está lejos, traiga la foto o la prenda de ropa que estaremos orando por él a través de la foto, viernes, 7.30 de la noche, avenida Revolución 253 Su vida va a cambiar en el nombre de Jesús, estoy seguro que su vida cambiará este viernes usted incluso si quiere ya puede participar de la consagración de días mistas, este viernes mismo para que podamos recibir los nombres de los días mistas, la fotografía para llevar Betel para agir en Betel, que es casa de Dios, puerta del cielo, donde Jacob y su su voto con Dios, vamos a determinar agir un cambio exclusivo para su vida económica, es un propósito especial para la economía, para la prosperidad de aquel que cree en las promesas de Dios. Prepare su vaso con agua, vamos a un momento de reflexión. Nosso Deus e nosso Padre entramos em tu presencia neste momento Senhor e pedimos por todos a aquellos que están sufriendo perdidos, desesperados, aquellos que a un que están sufriendo son incrédulos, dudan de tu palabra, dudan de tus promesas Senhor e por eso la vida no avanza, por eso tienen tantos problemas económicos, espirituales, sentimentales, problemas de salud, hay personas que hasta tienen enfermedades psicossomáticas que son enfermedades emocionales, pero Señor, tu puedes transformar esta vida, desperta la fé deste amigo televidente, levanta esta persona caída para que ella pueda curarse, para que ella pueda liberarse, ella tome una actitud de fé e cambio de vida, no permita ó Deus que ella preste atención a las palabras de dudas, palabras negativas que siempre vamos a escuchar porque Satanás trabaja, ele usa familiares, amigos, él usa mucha gente, usa hasta apóstoles porque usó el apóstolo Pedro para intentar impedir que el Señor hiciera tu sacrificio. Oh Dios, reprenda a todo demónio, todo espíritu de duda para que esta persona manifeste la fé y ella conquiste la respuesta, el milagro, la transformación para su vida. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendice este vaso con agua que esta persona beberá, para que cuando beba desta agua, ella reciba paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Bema con fe, su vaso con agua y este viernes les espero. 7h30 de la noche regalando a todos este panuelo consagrado, esta toalhita consagrada con agua del Río Jordán, agua del Río Jordán para que usted sea purificado, sea limpio de todo mal. Vernes, 7h30 de la noche en Tacubaia, Avenida Revolución 253 en La Coluna, en Tacubaia, donde era el Cinema Jalisco. Que Dios les bendiga a todos y mañana regresamos en este mismo horario. Hasta mañana que estén bien. Ahí están las imágenes del negocio que tiene. ¿Qué negocio es eso? Nosotros vendemos todo relacionado a comida, la verdura, la fruta, la semilla, chiles secos, pollo fresco. Generamos todo para la comida. Y la verdad que nos han bendecido muy, muy grandemente el Señor Jesús. Pero nosotros cuando encontramos esa fidelidad con nuestro Señor, cuando el pastor estaba hablando y nosotros empezamos a ver resultados, cuando nos hicimos fieles con Dios y probamos a Dios, híjole, eso fue de maravilla. Las puertas se fueron abriendo. Se fueron abriendo. Pues quiero hacer hincapié, cuando uno se vuelve diezmista es cuando realmente cambia la vida totalmente, ¿no? Y esa fue la base que yo creo que ahí está la base de todo, siendo fiel y estando con él, pues no falta nada. Tengo una pequeña empresa, pues ya cambió, ya estando sobrio, ¿verdad? Pues ya se dedican a trabajar y con ayuda de Dios, pues se dan los proyectos, ya empiezan a construir, empiezan a transformar completamente la vida. El primer año, pues rápidamente se fue el campo porque automáticamente fue increíble, cuatro coches, cero kilómetros. Y entonces dije, pues para ahí, pues sí vale. Abrió la empresa y consiguió cuatro coches, cero kilómetros. Sí, es correcto, el primer año. Domingo, consagración de los diezmistas. Una ocasión especial en la que estaremos ungiendo las manos de todos los diezmistas con el aceite consagrado en el monte Sinaí, para que a través de su fe, Dios abra todas las puertas y caminos de su vida económica, para que sus ventas crezcan, sus negocios se concreten y alcance el éxito que tanto desea. Jacob realizó un pacto con Dios en Betel, un compromiso, y fue a partir de ese momento que el Señor lo engrandeció y multiplicó todas sus posesiones. Es por eso que estaremos llevando los nombres y las fotografías de todos los diezmistas a Betel, Domingo, consagración de los diezmistas, no falte. Cansado de esperar, fallar y en vano intentar. 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 Fue bueno esperar, ahora no voy a fallar. Cansado de esperar, fallar y en vano intentar. Pues conocí el amor que es de la fe. Es el amor que viene libre de la fe. Cansado de esperar, fallar y en vano intentar. Cansado de esperar, fallar y en vano intentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!